Bienvenidos a 15 Minutos News, soy Dave Natty y de inmediato las informaciones. El senador republicano por el estado de Florida, Marco Rubio, volvió a remeter contra el presidente Joe Biden. A través de las redes sociales, Rubio expresó que si Biden hace un trato con Maduro por el petróleo, habrá condenado a Venezuela a vivir bajo una dictadura narcosocialista. La madrugada de este miércoles, un hombre murió tras ser atropellado en el distrito turístico de Orlando. Según la policía, el incidente ocurrió pasada la medianoche y la víctima falleció más tarde en el hospital. La oficina del sheriff del condado de Alacqua compartió un video de la cámara corporal del agente Lloyd O'Quinn, quien fue el primero en llegar a la escena de un terrible accidente que involucró a nueve vehículos y dejó varios heridos en la interestatal 75. En el metraje, se observa a O'Quinn yendo auto por auto para salvar vidas. Un sujeto completamente desnudo apareció en una casa en Ormond Beach, condado de Volusia. El hombre permaneció en el Porsche unos segundos y luego robó la bandera de los Estados Unidos de ese hogar. La policía pide ayuda para dar con el sospechoso. A primera hora de este miércoles, el Congreso de los Estados Unidos alcanzó un acuerdo bipartidista para ayudar a Ucrania y a los aliados de Europa. El plan de gastos fue solicitado por el presidente Joe Biden y proporcionará 13.600 millones de dólares en ayudas. Se espera que el Senado lo apruebe a final de esta semana. Neil Crabtree, un ex trabajador del oleoducto Keystone XL, dijo que trataron de advertir a la administración Biden de que sus políticas iban a generar una crisis energética en el país. En una entrevista con Fox News, Crabtree expresó que cuando el mandatario Joe Biden canceló el oleoducto Keystone, también canceló la seguridad nacional, la política exterior y la energía. El presidente del cargado de Venezuela, Juan Guaidó, recalcó a Estados Unidos que todo levantamiento de sanciones al régimen de Nicolás Maduro debe estar condicionado a avances reales hacia una transición a la democracia. Respecto al tema petrolero, el líder opositor dijo que solo una Venezuela transparente, con garantías democráticas e institucionales, puede ser un proveedor energético confiable y eficiente. Unos agentes del departamento de la policía de South Brunswick, en New Jersey, atraparon un bebé que su padre dejó caer para salvarle la vida de un incendio que azotaba su apartamento en el segundo piso. Los oficiales y los bomberos le indicaron al hombre que soltara al bebé para que ellos lo atraparan. Segundo después, el padre también saltó y logró salvarse. Ambos sufrieron heridas leves. Y hasta aquí las noticias por el día de hoy. Les invitamos a seguir siempre bien informado, acompañándonos a través de nuestras redes sociales y a través de nuestra página web www.15minutos.com. Les narró Dave Nat y será hasta la próxima.